Muy bueno su libro, grandes pechos a mias cargas. ¿Sibania cai si huan chima? ¿Sibania cai si huan chima? No, estoy muy bien. Yo ya he estado en Bahámbaán, en Bahámbaán, ¿es que ha hecho los esopes de los huesos de España? Cuando se r polvo, les están preparando para Estados Unidos. ¿Es muy bueno? ¿Dónde se ARE antes de ir a los mátinos? No, en mi casita se entregar una gira el dinero. ¿No me assistance a mi casita? No sabe qué decir el dinero. ¿No se escuchar un virus? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.